¿Quieres conocer las leyendas que vendrán a Apex Legends? Y no solo eso, sino sus habilidades No te preocupes, pues aquí te traigo las nuevas leyendas filtradas Ah caray, eso si me interesa Así que prepárate y ponte cómodo que empezamos Empezamos con Conduit, el cual será una leyenda de apoyo La cual respecto a su habilidad, hará que los escudos aliados se regeneren automáticamente Pero eso hará que pierdas los tuyos No, ni merga No te preocupes, que aquí es donde entra tu pasiva La cual hará que te regeneres tus escudos con el tiempo, al estilo Octane, pero con su vida wey Y su ulti es una bomba de racimo El cual hará daño a los enemigos, haciendo que este daño haga que regeneres tu vida Que buena onda Ahora vamos con Cryer, el cual será de reconocimiento Yo no entiendo nada Pa' chismear, pues El cual con su habilidad desplegará una trampa parasitaria Que revelará la ubicación del objetivo Mientras que la pasiva se activará cuando te maten Revelando la ubicación de tu enemigo a tus compañeros Pa' decirles así, de aquí está este wey, pues No mames, me violó Ya por último con su ulti, generaremos un muro oscuro El cual hará que los enemigos no puedan detectarte Y si se acercan, sean atrapados Después tenemos años No se duerma perro, mejor deje su like y siga viendo Pues ahora vamos con Caliber El cual será una leyenda de ataque La cual con su habilidad generará una torreta No, no bueno como Rampart Y esta torreta imitará el arma que tienes en la mano Después con su pasiva tendremos la capacidad de utilizar 3 armas No digas mamadas Mary Jane Y ya con su ulti tendremos una caja de munición La cual servirá para reabastecerte a ti y a tus compañeros Pasando con la siguiente tenemos a Jester Quien será una leyenda de escape Algo así wey La cual con su habilidad llamará una especie de cápsula La cual contará con 3 bots que te ayudarán a defenderte en cierta zona No sé que se escucha medio roto no wey Tengo miedo Seguido de la pasiva será algo al estilo Fuse Puesto que podemos usar las granadas Pero en este caso podemos convertirlas en minas trampa Seguido el ulti El cual generará un campo el cual hará que tú y tus compañeros Se vuelvan invisibles por 6 segundos Ay cabrón no mames Ahora, antes de que sigamos ¿Qué opinas de estas leyendas? Déjamelo en los comentarios Puesto que seguimos con Phantom Es un fantasma Ese no wey El cual viene siendo como si obtenga Pathfinder y Raid hubiesen tenido un hijo Ya que su habilidad será un gancho Que te dará una experiencia similar a la de Pathfinder Con su pasiva tendremos que podremos utilizar un doble salto Y finalmente con el ulti Tendremos una granada que cuando impacte a un enemigo Podrá entrar en el vacío por unos instantes O sea que este wey copia todo pues Se ven muy similares Después tenemos a Vantage El cual funcionará como un sniper Debido a que su habilidad hará que puedas utilizar una especie de A a B Pero al estilo Crypto Solo que al lanzarla hacia un cierto sitio Podrás teletransportarte hacia ese sitio Y con su pasiva podrás tener datos de tus enemigos Escudo, leyenda, al estilo Wallhack Pues y ya con su ulti Tendremos un sniper que nos servirá para ubicar enemigos Y aumentar el daño que hagamos hacia ellos De momento te agradezco porque sigues en el video No te preocupes que casi terminamos Pues nos faltan dos leyendas más Las cuales son Catalyst y Uplink Así que listos Con Catalyst tenemos que es un personaje que puede crear estructuras No wey no estás viendo un video de Fortnite te lo juro Y es que con su habilidad podremos crear rampas Que se pueden construir con más disparos de habilidad Que se pueden continuar con más disparos de estabilidad Mientras que luego la pasiva hará que todas las construcciones Tanto tuyas como las del juego Resistan más daño recibido Y con el ulti haremos una barrera La cual nos permitirá tomar alturas Y tapar el paso a enemigos Y ya para finalizar con el video Tenemos a Uplink El cual será de apoyo Y con su habilidad haremos un satélite capaz de seguir a aliados Y regenerar sus escudos y revivirlos Mientras que con la pasiva recibiremos un bufeo nuestro A la regeneración de vida que hace el satélite Y con el ulti haremos que los aliados que se encuentran en el área del satélite No puedan ser derribados por cierto tiempo Así que ya tenemos todo lo que se viene en Leyendas para el futuro Recuerda que esto puede cambiar Pues aún están en desarrollo No olvides suscribirte para más contenido de Apex Legends Y ya estamos a nada los mil suscriptores Y estaría genial llegar antes de abril Si quieres saber todo sobre la leyenda de la siguiente season Mira este video que está apareciendo a continuación Yo soy Master y nos vemos en el siguiente video Adiós